Ecológica Soy Juan Pablo Marín, cofundador de Ecológica. Ecológica es una empresa que lleva 15 años en el mercado de los residuos. Es una administradora integral de residuos industriales. El cliente terceriza el manejo de todos sus residuos, basura, recuperables y peligrosos, en Ecológica. Ecológica partió con una camioneta, costó 3 millones de pesos. Y mi hermano, uno de los cofundadores, pasaba por las casas recogiendo cartón, plástico, residuos recuperables. Como el negocio no anduvo por ahí, se fue a los restaurantes y trabajaba de noche. Era el rey de Suecia, retirando botellas y también otros residuos que generaban estos restaurantes. Pero tampoco anduvo por ahí. Y siguiendo buscando, buscando el camino, llegó una empresa. Y en esta empresa había volumen. Y ahí nos quedamos. Ok, esto es un negocio muy importante que haya volumen. Estando en la empresa, la misma empresa nos dijo, oye, si ya me estás sacando los residuos recuperables, ¿por qué no me sacas la basura? Sacamos los permisos y empezamos a sacar la basura y los recuperables. Después, la misma empresa nos dijo, si ya estás sacando los dos tipos de residuos, ¿por qué no me sacas el que queda, los peligrosos? Sacamos los permisos y empezamos a sacar los tres tipos de residuos. Ahí lentamente nos empezamos a formar como una administradora integral de residuos. Y el mismo cliente, la misma empresa nos dijo, ok, si me estás manejando todos los residuos, ¿por qué no nos manejas el patio de residuos? Y de esa forma, después de 10 años de perilinaje, logramos nuestro modelo de negocio, que es una administradora integral de residuos industriales. Innovación es disconformidad. Es estar en constante búsqueda de mejoras. Nosotros, a través de un constante movimiento, búsqueda de cómo ir mejorando nuestro servicio y atendiendo las necesidades del cliente, logramos el servicio cero basura. El cliente puede comprobar con la documentación de todos los movimientos de sus residuos que ningún gramo fue a parar a un relleno, es decir, a un lugar donde queda ahí para siempre. Unilever Suiza, hace dos años, dijo, todas las empresas del cono sur no deben generar ningún gramo de basura en el 2017. Y fue el mismo cliente que nos pidió, ok, ecológica, tengo esta política corporativa desde arriba, necesito que te ingenies un modelo para no botar ningún gramo de basura. La TAM, tenían tres aviones en la loza del aeropuerto que tenían que deshacerse de ellos. Nos pegaron un telefonazo, como nosotros éramos los encargados de los residuos, y nos dijeron, necesito que en dos semanas saquen estos tres Boeing que tengo en la loza. Con esta solicitud que hicimos nosotros, conversar con mi hermano, conversar con gente que tenía algún conocimiento relacionado a la destrucción de chatarras grandes, mucho Natural Geographic, mucho Google, mucho YouTube, y hoy en día nos hemos convertido en una empresa, la empresa que tiene más experiencia en Chile en el reciclaje de Boeing, ya llevamos dos aviones. Innovación es el resultado de adaptarse y aguante. Hoy en día ecológica son 110 personas, 20 camiones propios, 30 subcontratados, una planta industrial, movemos más de 60.000 toneladas al año. Te voy a decir algo que es distinto a lo que dice la mayoría de la gente. El emprendedor, ok, tiene que ser un soñador, pero en gran parte tiene que ser un realista. Tiene que ser alguien que sepa rápidamente identificar las necesidades del cliente y adaptarse y ofrecerle un servicio. Sería soberbio decirte que fue una idea que se nos ocurrió y después la implementamos, porque no fue así. Fue un proceso continuo. Clave la decisión de hacer explotar este negocio fue que tiene un gusto que es muy agradable. Mientras más crece ecológica, mientras más clientes manejamos, mejor se le hace al planeta. Menos residuos van a parar a un vertedero.